Yo creo que esta nación os la sabéis, ¿vale? Vamos a tocarlo, vamos a tocarlo, rumbo al sol y vamos a pasar el segundo, ¿vale? Espero que la cantáis conmigo, ¿vale? Sabéis lo que dices de esta tierra, ¿no? Es una tierra de... ¡Tierra de conquistadores! ¡Acento! Atravesando los pares Sueños del viento y las horas Avanzando nuestras naves Hasta conquistar la gloria Más allá de los viejos men ¿Qué dice? ¿Qué es lo que buscabas? ¡Dominaron toda la tierra! ¡En el tribillo muerto! ¡Acento! 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 ¡Por la sangre de la mano! ¡Acento! ¡Acento! ¡Muy bien! Y no hubo una más grande Esquivo en toda la historia ¡Sin duda qué! ¡Soy gracia! Con el giro de su acero La bravura y el coraje Consepichaban sus sueños La balanza es tan grande Ellos toman atrás de cano Muchos callaron la muerte ¡Sin duda qué! ¡Sin duda qué! ¿Vivirán dónde? ¡Sin duda qué! ¡Con dos cojones! ¡Como el águila en el cielo! ¡Como el águila en el cielo! ¡No os oigo nada! ¡Como el águila en el cielo! 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 Rumbo al sol ellos pasaron Oro y sangre derramaron Y no hubo más gracia El viento es la puta historia Dicen que no existen tierra Toda vuestra Sin una tumba española Sin una tumba española Buenas familia Nos vamos Gracias de corazón por venir Con un fuerte cartel Prometemos que volveremos Más pronto que tarde Gracias Por si alguien te lo sabe Somos Siberia World Ellos Vosotros Un placer Madrid Buenas noches ¡Sí! 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 ¡Sí!